Hoy es jueves, así que toma para que juegues. ¡Comenzamos! Bueno mi gente, como están viendo Andalor Porno y, exacto, esto es un hotel. Estoy fuera de la habitación y he decidido, como a ustedes les gustan mucho estas cositas, les voy a mostrar el regalo tan bonito que le, bueno, la sorpresa bonita que le hice a Gesé, a Bebé.